Ah, primero, lo orgulloso que estoy de mis alumnos, porque a pesar de todo el esfuerzo que yo puse en su preparación, ellos también, su motivación, sus ganas de aprender y siempre de superarse, y hoy vamos a ver el futuro y el fruto de este trabajo que ellos han hecho. Y como yo siempre digo, como hablante de dos idiomas, a pesar del mío, el idioma no es solamente una herramienta, el idioma también es una puerta, es una ventana para nuevas culturas, y yo espero que realmente, yo como nativo de Cuba y conocedor de algunas otras culturas también hispanas, haya conseguido pasarles a ellos, y que ellos sean también portadores de ese, esa nueva hispanidad, ¿no? Y como ayer, que estaba hablando con Gabriel en su práctica, él dijo una cosa que a mí me gustó mucho, que fue, ahora hablaremos en nuestro idioma, y es eso, gente, el español también es su idioma a partir de ahora, y bienvenido a la hispanidad. Y para comenzar, tenemos nuestro alumno y profesor Ramón.